El mensaje principal que trasladamos los 27 Estados miembros y todas las instituciones europeas es en primer lugar de una profunda solidaridad con la sociedad ucraniana, con los dirigentes ucranianos, con los cuales además hemos podido tener ocasión de tener una conexión por videoconferencia con el presidente Zelensky, muy difícil, muy emocionalmente cargada de sentimientos y evidentemente lo primero que tengo que hacer es trasladar esa solidaridad en nombre del gobierno de España y de la sociedad española al pueblo ucraniano al que vamos a ayudar en la medida de nuestras posibilidades cada uno de los Estados miembros en distintas facetas. En segundo lugar, trasladar la unidad que se ha respirado por parte del conjunto de los Estados miembros en cuanto al diagnóstico y en cuanto a las medidas que debemos poner en marcha. En tercer lugar, como hemos dicho en muchas ocasiones a lo largo de toda esta crisis, la importancia de la firmeza en la respuesta. Y en el día de hoy hemos aprobado, habrán visto ustedes, una declaración y mañana lo harán los distintos embajadores y embajadoras y los ministros de los distintos países de los Estados miembros hemos aprobado un paquete de sanciones masivas que junto con el G7 y junto con otras economías lo que vamos a hacer es infligir un daño económico muy importante al gobierno de Putin. Y finalmente creo que es importante también sobrallar que uno de los elementos fundamentales del debate ha sido cómo podemos expresar la solidaridad para con todos aquellos países que en la frontera oriental puedan ser ahora mismo susceptibles de recibir muchos de esos refugiados de una potencial crisis humanitaria como consecuencia de la invasión de Rusia de Ucrania. Gracias.